El valor de 200 mil pesos Tiene un valor de 200 mil pesos ¿Ok? ¿Hay que votar ya? ¿Yo puedo chequear? Yo también ¿Qué es lo que vas a chequear? Vamos, vamos, chequeando Bueno Si son verdaderos o no, pues Me dijeron que teníamos poco tiempo, pero si quieres chequear, chequee Bueno, es de piedra, a ver Entonces ¿Puedo hacer como un momentito allá o no puedo? Si tú quieres ¿Ya? ¿Ya? Pato está chequeando la espada ¿Tengo que apostar? Si cuando... Si la espada se mete en la boca o se mete completa No, no, no En la siguiente En un minuto Ponga atención Ponga atención, Pato Beatriz En un minuto tienen que hacer todos los rompimientos que yo les mencioné La espada no debe entrar por el mentón hacia adentro, Javier ¿Ok? Ya, perfecto Entonces Atención, muchachos Mucha atención Porque tienen un minuto para hacer todo eso ¿Sus votaciones están listas? Si ¿Está bien? Voy a decir que... ¿Lo logra o no lo logran? Si Yo digo que si ¿Que si lo logra? Si Perfecto Lo logra también, Pato No No lo logra No, perdón, pero de verdad Ladrillos de verdad Ya habrá que sí, ya habrá que sí Pato, tú te diste cuenta que todo es de verdad ¿Cómo de verdad? Un minuto A partir de ahora ¡Ya! ¡Ya! Van 30 segundos 30 segundos ya Atención, atención con los ladrillos Atención con los ladrillos Estamos en la prueba del ladrillo Atención que hay una espada en el cuello del participante Muy bien, muy bien Y lo logró Lo lograron en 45 segundos Un fuerte aplauso porque realmente lo lograron 45 segundos Solo 45 segundos bastaron para destruir todo lo que se les pasó por su camino Por favor, señor director, haga un plano general de nuestro chef Como ha quedado absolutamente inundado de piedras, rotas, ladrillos y ya Y demás ¿Javier? Dijo que sí ¿Beatriz? ¿Que sí? Patito No siempre se gana la vida No siempre No siempre se gana la vida Felicitaciones en todo caso Bueno, nosotros queremos invitar a don Arturo Petit Que es el maestro del Kempo Karate Maestro Muchas gracias por habernos acompañado esta noche Y gracias también a todos los muchachos que los acompañan Gracias a usted por permitir que la juventud pueda tener este tipo de disciplinas Muchas gracias don Arturo Y lleve a usted un recuerdo que le entrega Sandra a nuestro modelo Muchas gracias don Arturo Gracias muchachos Muchísimas gracias Ya Listo Se pasaron realmente ¿Qué le pareció Paulina? ¿Qué me pareció? Yo le juro que estaba muy preocupada sobre todo por el señor que tenía acá la katana Acá en el puesto Casi, casi le juro que estaba ahí a punto de desmayar Saber, lo único que quería era venir a romper una piedra ahí Pero no le vamos a permitir por hoy día Por hoy día no Porque tiene que actuar más ratito Además, claro Imagínate, después lo dejamos ahí con un brazo enyesado ¿Alguien le llegó un pedazo de madera, un ladrillo por allá? ¿Sí? Oye Sí 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 Eso es la gran apuesta, es emoción, es riesgo Gracias